Arrancamos a recuperar parques. Yo nunca me hubiera imaginado que hoy fuera el parque 265 que fuéramos a colocar. Pero esta tarea, desde el mismo momento en que empezamos a recuperar los parques, todas las comunidades, al ver el éxito que ellos iban teniendo con el paso de los años, se volcaron en masa a la oficina. Ahora, ¿ustedes se imaginan toda la sabiduría de la que nos teníamos que llenar para poder atender a todas las comunidades? Porque las comunidades, sobre todo, que lo querían todo al tiempo y prácticamente lo querían ya. Pues yo les voy a contar, esta comunidad universal comenzamos con Aristide, con Arnold, con Ronald, Javier está por ahí, Anthony en esa época era un peladito. Anthony no es el joven, oye, es el hermano de Anthony. Es más pelado todavía. Estaba ni hijo. Bueno, hace ocho años estos males empezaron un periplo de ir a la oficina nuestra allá en la alcaldía, pero eso era un peregrinaje casi que semanal. Porque aquí ustedes vivían aburridos con este espacio, porque esto era un mazolero. Aquí no, aquí tiraban a la basura. No, no. Entonces hay que echarle la culpa a los libres, que decían, toda la basura del mar que nos echan allá. Bueno, pero esto, muchachos, yo de verdad quiero hacer un reconocimiento, yo quiero hacer un reconocimiento a todos ellos, porque la verdad que lucharon muchísimo. Nos escribíamos en la madrugada, nos escribíamos constantemente, o sea, de verdad, yo no sé, yo no sé quién quiera. Por ahí, Donald, vengan, 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 pero vengan, vengan, sacan, saquen el pecho. Ajá, saquen el pecho, saquen el pecho y hablen, digan alguna vaina. Ah, yo estaba dando, lo estaba dando a mí, saquen el pecho, digan vaina. Ah, yo estaba dando, lo 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 estaba dando ¡Gracias!